Hola, 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 bienvenidos a un nuevo video. Les estaremos dando pan para los pichones. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos agregando el pan a la dieta de los periquitos para que ellos puedan dar más fácilmente de comer a sus pichones. Como son primerizos, necesitarán del pan para la alimentación de los pichones. No olvides que si te está gustando este video, puedes dejarnos tu like y suscribirte. Y recuerda que con tu suscripción eres parte de nuestra familia. ¡Gracias!